La petenera ¿Pero qué dices? Mi cortijera Que estás borracho Que si tú me quisieras En tu cortijo viviría de primero Mi cortijo Es tu teijo El engañado Como un insecto que sapea del mutijo Que me he colado Que te has colado Pero vamos a ver Tú no eres rica Se une en el sentido que me lo preguntes ¿Pero no tienes un caserío que se llama La petenera de ritmo? Ni la mala oreña Tú estás soñando Pero no importa Sueña 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 Que en sueños todo Todo lograrás Caserío un amor Y mucho más Sueña Sueña Que en sueños siempre Siempre triunfarás Hasta que sea el sol De realidad Si de en día nadie a ti te ama Por la cancha en sol En tu planta Sueña Que en sueños todo Todo lograrás Caserío un amor Y mucho más Que en sueños Que en sueños Que en sueños Que en sueños todo Todo lograrás Que en sueños todo Y mucho amor Y mucho más Sueña Que en sueños siempre Siempre triunfarás Hasta que salga el sol De realidad De realidad Si de en día nadie a ti te ama Por la noche a sol Naciendo Blanda Tama Sueña Que en sueños todo Todo lograrás Caserío un amor Y mucho más Mucho más